Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cómo mejorar una circulación sanguínea que es deficiente. Ese es el problema. Muchas de las veces la circulación sanguínea muestra deficiencia. Entonces vamos a analizarlo, ¿no? ¿A qué se debe de qué? Pues no esté circulando bien la sangre a través de nuestros vasos sanguíneos. Pero primero hay que ver qué cosa es la circulación. Pues es un proceso, ¿no? Mediante el cual el corazón bombea la sangre de una persona alrededor de todo su cuerpo. Eso es la circulación que transita la sangre, que se vaya por los conductos sanguíneos. Tiene la función, desde luego, de llevar en ese recorrido, de acarrear oxígeno y nutrientes. Entonces, eso es la sangre, ¿no? Entonces, la buena circulación es entendible que es vital para tener una buena salud. Habrá que poner atención a esto. Necesitamos una buena circulación para estar bien. A medida que la sangre, entonces, va circulando, va entregando, va distribuyendo oxígeno. Al mismo tiempo va entregando, distribuyendo nutrientes a las células del cuerpo. Y, de paso, también va eliminando los desechos. Los va recogiendo para ser eliminados. La salud del sistema circulatorio determina que también circula la sangre a través del cuerpo. Si está transitando bien, está circulando. La sangre está entregando lo que tiene que darle a las células, oxígeno y nutrición. Entonces, vamos a estar bastante saludables. ¡Qué bueno! Pero hay factores que afectan, ¿no? Esta felicidad de tener buena circulación. Puede afectar la presión arterial. La presión arterial es la presión de la sangre en las paredes de los vasos sanguíneos mientras está circulando. Se mide por presión sistólica sobre la presión diastólica. Sistólica es la presión en la pared del vaso sanguíneo durante los latidos del corazón. Cuando las cámaras inferiores de este órgano del corazón están bombeando la sangre hacia adelante. La diastólica es la presión en la pared del vaso sanguíneo cuando las cámaras más bajas del corazón están en reposo, llenándose de sangre para continuar con ese ciclo de manera ininterrumpida. De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón, una presión arterial normal y en reposo en un adulto, no debe ser superior a 120 milímetros de mercurio. Eso es para la sistólica. Y no más de 80 milímetros para la diastólica. Bueno, en resumen, decimos 120-80, ¿no? Si lo escribiéramos diríamos, lo haríamos así, 120-80 milímetros de mercurio, abreviado. Pero bueno, escuchamos más este término, ¿no? 120-80 es lo normal, lo aprobado, lo que es correcto. Las personas con presión arterial pueden tener una presión arterial baja. Eso nos da a entender que su circulación es deficiente. Puede haber otros síntomas también. Pero cuando la presión arterial es más baja, bueno, no hay tanta preocupación. Sobre todo si el sistema cardiovascular, pues está saludable, pues de vez en cuando, ¿no? Decimos, mi presión arterial es baja. No es tan preocupante como cuando es presión arterial elevada. Bien, hay que ver la salud de la sangre. Muy importante, ¿no? Analizar todo esto. Estamos hablando de la circulación. Entonces tenemos que ver que la sangre, que es la que está circulando, pues esté bien, ¿no? Porque si no, ¿cómo va a transportar oxígeno y nutrientes? ¿Y cómo va a eliminar los desperdicios? Esto lo realiza mejor cuando está saludable. La sangre saludable tiene niveles adecuados de sus componentes. Niveles adecuados de glóbulos rojos normales, que son los que transportan el oxígeno, de glóbulos blancos y plaquetas. Todo eso debe ir en componentes correctos. Esos componentes se van a producir ¿en dónde? De la médula ósea. De ahí salen, ¿no? Es increíble. Bueno, ahora veamos la salud del corazón. Ya platicamos que el corazón es el músculo, si es un músculo, ¿no? Es responsable de bombear la sangre de una persona alrededor de su cuerpo. Mientras más fuerte y saludable sea el corazón, pues va a ser mejor su circulación. Por eso es que hablamos en el volaria de tonificar el corazón en un tratamiento en donde la persona tenga problemas circulatorios. Para que esté transitando bien, necesitamos que el bombeo sea preciso, tenga fuerza, sea constante. En el caso de la sangre, cuando no está saludable, también tenemos que utilizar nuestros depuradores sanguíneos, así se llaman, que a la vez que limpia la sangre de componentes que no son necesarios o que están ahí estorbando sustancias inútiles, materiales inútiles, sedimentos, pues va a agregar vitalidad. Nutrientes también puede agregar un suplemento alimenticio. Una planta puede agregar componentes o vitalizarlos, hacerlos más fuertes, más activos. Por eso decimos que un depurador sanguíneo limpia la sangre y la enriquece. Esa es realmente una situación de mucha ventaja, cuando utilizamos las plantas. Bueno, el corazón entonces debe estar fuerte, hay que tonificarlo, decimos, para que tenga más fuerza. Y si la sangre ya no lleva tanto estorbo, va a tener más fluidez, ligera, fresca. Va a transitar bien. Ahora también hay que ver la salud de los vasos sanguíneos. Tener venas y arterias saludables va a facilitar que la sangre vaya pasando a través de ellas. Si los niveles de lípidos o grasas o colesterol están pues ahí, en los vasos sanguíneos, en forma de placas, de grumos, de estorbos, pues habrá que hacer una limpieza en las paredes. O sea, habrá que utilizar plantas y polipemiantes, o sea, las que son las que diluyen estas grasas que se van pegando, que se van atrincando en las paredes de los vasos sanguíneos, de las arterias. Eso puede provocar la presencia de estas grasas, colesterol y triglicéridos, pues que se lesionen, que se bloqueen, se taponen. Entonces también hay que utilizar nuestra formulación para mejorar la circulación sanguínea, plantas que hagan el trabajo de hacer mejoras en los vasos sanguíneos. También hay tónicos venosos, les llamamos en acción terapéutica muy correcta, que consiste en darles más vitalidad, porque a veces están muy holgados, ya estos vasos sanguíneos, les falta fuerza, elasticidad. Sí, están realmente pues disminuidos. Tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con muchas cosas, pero vamos a ver qué más necesitamos para tener una circulación sanguínea excelente. Ah, pues pueden ser otras causas lo que está afectando la buena circulación, que la persona esté padeciendo de obesidad. Habrá que atenderlo, ¿no? También en la formulación. Puede ser que la persona padezca diabetes, o bien que ya tenga de por sí una enfermedad cardíaca, o algún padecimiento que afecte a las arterias, o también las venas. Bueno, tenemos que estar al pendiente con los síntomas, ¿no?, para ir detectando con oportunidad. ¿Qué es lo que sucede cuando la persona tiene dificultad, alteración de la circulación? O sea, está mal la circulación, ¿no? Está realmente afectada, deficiente, ¿no? Bueno, pues a ver hay que hacer las mejoras correspondientes. Pero, ¿cómo detecto? Con los síntomas, con los signos, es posible que yo experimente estas señales o síntomas de mala circulación. sobre todo, ¿no?, en los brazos y en las piernas, que incluye punzadas o cierta picazón o entumecimiento, hormigueo, calambres, también dolor. a veces hay calor o frío en el área o bien hinchazón también, ¿no? Entonces, estos síntomas nos ayudan bastante, ¿no? Porque de esta manera nos ubicamos y actuamos pronto. Pero bueno, siempre es muy importante hacer un análisis acerca de los síntomas y signos para comprenderlos bien. porque yo digo hormigueo y entumecimiento, bueno, a lo mejor las palabras pasan de largo porque no puntualizo, ¿no? No hago una explicación comprensible para hacer conciencia, ¿no? Pero vamos a entrar al detalle. El síntoma más común de la mala circulación es la sensación de entumecimiento y hormigueo. va a producirse, decimos, en las extremidades, ¿no? Los dedos de las manos, los pies y las mismas manos y los mismos pies. Pero bueno, empieza siempre en los dedos, ¿no? Sí, de manos y pies. ¿Por qué aparece de pronto esta sensación? Pues porque algo restringe el flujo sanguíneo, algo le entorpece. Lo que significa que la sangre no puede llegar a las extremidades en las cantidades suficientes, ¿no? Llega la sangre muy disminuida y no alcanza entonces para nutrir oxigenar. Por lo tanto, pues, nos avisa el organismo, nuestro cuerpo nos dice de esta manera con sensación de hormigón y entumecimiento que no está llegando bien la sangre a las extremidades. parece que nos va a provocar esa sensación de entumecimiento como de pinchazos. Ahora también aparece la frialdad. Entremos en detalle también para explicar en qué consiste que de pronto haya frialdad. Bueno, es una reducción, nuevamente, vamos a hacer lo mismo, una reducción de flujo sanguíneo por la mala circulación que puede hacer que las extremidades, igual como los dedos de las manos, los pies, las mismas manos, se van a sentir más frías que el resto del cuerpo. Esto suele ocurrir debido a un proceso natural cuando la sangre pues no está fluyendo a través de nuestro cuerpo a un ritmo normal. sí, ahí notamos la temperatura. Por eso mucha gente dice tengo muy frío en los pies, muy fría en las manos, no hayo como agarrar en temperatura grata, no, adecuada. Y luego pues si les cuesta trabajo, es que la circulación no está digamos llevando sangre calientita del centro del cuerpo, no llega para que nos sentamos con más confort. A veces hay calabres musculares, ¿no? Es una causa común de la falta de flujo sanguíneo en la circulación cuando está deficiente. Aparecen calambres en los músculos, igual generalmente en las piernas, en los pies, los brazos, las manos. La sangre no está circulando correctamente, entonces el oxígeno transportado en la sangre no llega a los tejidos musculares de manera eficaz. Y eso que provoca rigidez y calambres en nuestros músculos. También practiquemos de la hinchazón cuando hay mala circulación. Es una señal también, hay que entender que ya está el aviso. Hay hinchazón. Claro, puede comprometerse, ¿no? que no resolvemos esta situación. Hay hinchazón de las extremidades inferiores como las piernas y los pies. Si la sangre no circula correctamente, puede hacer que se acumule líquido. Con el tiempo se va acumulando, porque se ve hinchado, tumefacto, un pie, una mano, generalmente en las piernas, ¿no? cuando hay acumulación de líquido se denomina edema y puede ser un signo temprano, ¿no? De que hay insuficiencia cardíaca debido a que el corazón es incapaz de hacer circular el suministro adecuado de sangre necesario para que se mantenga el cuerpo activo. El edema se produce esta acumulación de líquido, esta hinchazón cuando la sangre no está circulando, bueno, eficientemente, ¿no? Entonces se acumula creando presión, ¿no? Sí, está forzando la salida del líquido de los vasos sanguíneos hacia los tejidos circundantes, ahí está la hinchazón. Bien, vamos a ver qué plantas, ¿no? Vamos a utilizar qué recomendaciones que hay que seguir en nuestros hábitos que vamos a tener que ajustar, que cambiar, que hacerles una revisión, ¿no? Porque de ahí viene a veces el que estemos enfermos y que nuestros hábitos, bueno, no han sido modificados, ¿no? O sea, lo que hacemos, lo que pensamos y nuestras rutinas pues son las que nos están provocando cuando son incorrectas pues que tengamos padecimientos, enfermedades. Bueno, vamos a hacer corte y regresamos. Continuamos, estamos platicando acerca de la circulación sanguínea, pues tenemos que mejorarla porque a veces es muy deficiente y bueno, percibimos las molestias, claro está, y lo que buscamos es evitar que la mala circulación por ejemplo nos esté dañando los conductos, ¿no? Las venas, las arterias, la tubería sanguínea la podríamos llamar porque después pues ese daño se va a notar porque va a haber varices, por ejemplo. Esto es cuando las válvulas que tienen para que vayan conteniendo del retorno pues ya se empiezan a afectar en las venas, ¿no? Entonces, pues tenemos que ver las causas porque así es como hacemos nuestra fórmula, ¿no? Nos estamos moviendo en base a las causas para evitar pues que continúen afectando en este caso nuestra salud circulatoria. Hay que prevenir, ¿no? La mala circulación en el cuerpo pero también hay que trabajar para que se mejore el flujo sanguíneo y para esto sí es importante no entender cuáles son las principales causas. Bueno, la mala circulación es el resultado directo de varias condiciones, ¿no? Multifactorial y bueno, cada condición tiene sus propias causas únicas que va generando múltiples síntomas. Por ejemplo, pudiera deberse la mala circulación a una enfermedad arterial periférica, ¿no? Bueno, es una enfermedad que provoca el estrechamiento de los vasos sanguíneos, el estrechamiento de las arterias. Habrá que tratarla, ¿no? Bueno, como ya sabemos que esa puede ser una razón, una causa, pues nosotros utilizamos vasodilatadores en nuestra formulación para que ese estrechamiento tenga corrección. Bueno, la arteriopatía periférica es frecuente entre los adultos mayores de 50 años. Además, las personas que fuman corren un mayor riesgo de padecer arteriopatía periférica a una edad más temprana. La razón, ¿no? Entonces, vamos a evitar que haya estrechamiento de los vasos sanguíneos. Vamos a evitar, pues, que se presente este padecimiento que así se llama enfermedad arterial periférica, pues evitando la adicción al cigarrillo y utilizando antioxidantes porque también conlleva con la edad, ¿no? Mayores de 50 años aquí se nos explica. Claramente que, bueno, hay que mantenerse longevos. Entonces, hay que utilizar plantas antioxidantes. Bueno, es más, que nos platique si no es que tiene mucho conocimiento. Bien, adelante, te escuchamos, bienvenido. Así es, Rodrigo. Hay problemas donde la persona tiene ya ese estancamiento de la sangre. Esa circulación está muy atrofiada que sí, las venas lo acusan. Se ven en las pantorrillas, se ven en las piernas esas desde arañitas que son muy antiestéticas, pero también se pueden ver ya las venas muy inflamadas del tamaño de un dedo, imagínese. Pero no solamente es la apariencia, también es el dolor, la molestia, la comezón, el ardor. y eso, pues sin mencionar que la persona por cuestiones de su trabajo quizá tiene que estar sentada mucho tiempo o de pie, se pasa horas sin sentarse. Esas posturas, la falta del dinamismo, de actividad, son lo que precisamente provoca que la sangre se vaya estancando, se vaya acumulando y le sea ya de manera más dificultosa la circulación, ¿verdad? La vena le cueste más trabajo a la vena, a la arteria, hacer que esa sangre fluya. Tenemos pequeñas válvulas a lo largo del torrente sanguíneo que van asegurándose de que la sangre vaya avanzando en un solo sentido. Bueno, esas válvulas se vencen, esas puertas se vencen, las que evitan que la sangre tenga un retroceso que regrese y entonces la sangre además de que se empiece a estancar comienza a circular en el sentido contrario. Eso provoca un choque porque hay sangre que quiere seguir avanzando, sangre que se está regresando y entonces hay que buscar un punto de fuga. Ese punto de fuga en muchas ocasiones se convierte en una úlcera varicosa porque si no puede avanzar hacia adelante ni hacia atrás entonces busca un punto de desfogue y así es como podemos presentar también úlceras varicosas, Rodrigo. Claro que sí, excelente, lo explicaste de muy buena manera, muy comprensible. Bueno, también hay que agregar como causas, como razones, pues que a veces hay coágulos de sangre, ¿no? Pero esa es una situación más grave de la mala circulación. Los coágulos de sangre pues se forman cuando ciertas partes de la sangre se espesan. Sí, eso crea una acumulación, digamos, de masa, algo semisólido. Los coágulos pueden bloquear el flujo de sangre. Esto provoca una mala circulación. Un coágulo de sangre puede producirse en cualquier parte del cuerpo, pero lo más frecuente es que se produzca el coágulo de sangre en las piernas y en los brazos. Pueden ser peligrosos. Uno de los primeros signos que puede presentar es una mala circulación. Habrá que tener cuidado si un coágulo se desprende, pues pudiera entrar, Dios quiere y no, ¿verdad? Al corazón, a los pulmones y puede provocar un ictus, una embolia, un infarto, incluso, bueno, peligroso, ¿no? Por eso es importante siempre tener limpieza sanguínea, ¿no? Para que no esté tan, tan viscosa. Porque incluso hay una acción terapéutica en el volariano que se llama hipoviscosizante, o sea, para quitarle lo viscoso, lo denso, lo grumoso a la sangre. Igual aquí lo vamos a tener que utilizar en nuestra formulación cuando la elaboremos pues plantas con esta acción hipoviscosizante, así se dice. Y sí, hay muchas, qué bueno, esas plantas tan maravillosas, ¿no? Que nos van a permitir que fluya bien nuestra sangre, que se limpia, ¿no? Que oxigene. Bueno, cambia mucho. Cuando la persona está utilizando este tipo de plantas, estos tipos de tratamientos, cambian mucho, ¿no? Se siente más ligera la persona, más ágil, más ligera incluso hasta de pensamiento, ¿no? Se aleja esa piel fría, esa piel seca, esa piel escamosa, deja de tener comezón en las piernas, porque a veces la persona incluso tiene manchas rojas en las piernas, también se va librando de todo eso, de los tubillos, los pies hinchados, de los calabres, porque incluso a veces la hinchazón tan fuerte que hay ausencia de vellos en las piernas, porque siempre está ahí la hinchazón, incluso se le agritan los talones, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con la mala circulación, porque a veces decimos, bueno, traigo un buen calzado, tengo mis calcetas, mis calcetines, lo que usted use, y bueno, pues, cuido mis pies, los hidrato, hago todo, pero aún así se me agrietan, ¿qué está pasando, no? Ah, bueno, pues es mala circulación, fíjese usted. Bueno, te seguimos escuchando, sino adelante. Bien, Rodrigo, pues, tenemos, por ejemplo, muchas opciones, pero hay opciones que se destacan más que otras. El agüegüete, por ejemplo, una planta que nosotros llamamos resolutiva, que resuelve o da solución a problemas de salud difíciles. El árbol de agüegüete, para que se dé una idea, es una de las especies más longevas del mundo. Se han encontrado árboles de miles de años de edad, un solo ejemplar, con una presencia imponente, porque tienen troncos que miden con facilidad 10, 12, 14 metros de diámetro. Muy grande, muy llamativo por su nombre. Fíjese, atl, que significa agua, y huehuetl, que significa viejo. Entonces, se le conoce como el viejo del agua o el guardián del agua. Se le agradece por ser protector de cuerpos del agua, manantiales, ríos. Entonces, observamos la relación que tiene el agüegüete con el agua, con los líquidos que purifica y hace fluir. En nuestro cuerpo también guarda esa relación. Los líquidos de nuestro cuerpo, el agua, la orina, la sangre, la mucosa, el líquido biliar, la linfa, líquidos que circulan por todo nuestro cuerpo cumpliendo diferentes tareas y con el agüegüete nosotros le vamos a ayudar a que esos líquidos nos estanquen. Por ejemplo, observamos que el agüegüete es una planta diurética. Permite que la vejiga se vacíe por completo cuando hay una urgencia para ir al baño la persona toma un poco de agua y ya anda buscando un sanitario y orina de poco a poco con pausas, con molestia, se levanta por las noches varias veces para ir a orinar. Tenemos que cuidar mucho a la vejiga que no esté inflamada porque hay personas que incluso ya presentan incontinencia al reír, al toser, cuando cargan algo pesado. Hay un escape de orina más en mujeres que tuvieron varios hijos parto natural o trabajaron en cosas pesadas cargando cosas pesadas. Tomamos agüegüete para que esa vejiga se tonifique, los músculos que cargan a la vejiga también se tonifiquen porque el agüegüete además aporta muchos minerales y así evitamos cistitis, evitamos incontinencia, retención de líquidos, evitamos que los líquidos en nuestro cuerpo se estén estancando así de manera general. Hidropesía cuando retenemos líquidos en el abdomen y además cuando se retienen líquidos en las extremidades, en las piernas generalmente, también coadyuvante ya de paso en contra de la gota, ese ácido úrico, la gente que tiene pues sí, el dedo gotoso, verdad, esas protuberancias, inflamación en articulaciones, en rodilla, donde sí, se toca poquito y ya la persona tiene un dolor pues como si fueran agujas que le están pinchando, bueno, ese ácido úrico también lo vamos a eliminar con agüegüete. Hablando de la mucosidad, cuando se presentan casos de bronquitis, afecciones en vías respiratorias, queremos desalojar ese moco que no se estanque porque puede obstaculizar el movimiento de pulmones, dificulta la respiración, queremos limpiar, entonces utilizamos agüegüete. Las defensas de nuestro cuerpo circulan gracias al torrente linfático también para que avancen correctamente y lleguen a donde se necesitan, hay que lograrlo utilizando agüegüete para lograr una mejor respuesta del sistema inmunológico y no se diga de la circulación, prevenir afecciones cardíacas, el agüegüete es un buen tónico cardíaco, sobre todo en casos ya muy difíciles de insuficiencia cardíaca, es muy especial el uso del agüegüete para que el corazón también, recuerde su músculo, tenga más fuerza y que no se detenga, no tenga un accidente vascular, bueno, hay que utilizar agüegüete. Hablando en casos de úlceras, ¿verdad? Úlcera varicosa, también astringente y cicatrizante, puede ayudar mucho para la regeneración, la cicatrización y no nada más de úlcera varicosa, también puede sanar cuando la persona sufre de quemaduras, llagas por otro tipo, quizás se cayó, se lesionó, tuvo un accidente, entonces para heridas, para úlceras, para enfermedades cutáneas en general, incluso en el caso más ligero de algún acné que está molestando, podemos utilizar el agüegüete, una planta con fitocompuestos que nos ayudan para hacer circular todos los líquidos de nuestro cuerpo y lo ayuda a regenerar, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, ya preparados para elaborar sus fórmulas, claro que sí, vamos a hacerlo con gusto. Bien, si es importante que nos proporcione un correo electrónico, cuando usted nos pide una fórmula, claro, con gusto la elaboramos, pero para que le llegue pronto necesitamos un correo electrónico para enviar la fórmula de manera pronta para que usted también inmediatamente inicie un tratamiento para que no se le pase la formulación. Bien, el programa lo repetimos en la noche, a las nueve de la noche por internet. Les doy la página www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Ahí puede escuchar a las nueve de la noche la repetición del programa de este momento. Bien, hacemos una fórmula en cada programa fórmula del día y la colocamos directamente en una página para que si usted la necesita pueda accesar y pueda tener disponible la fórmula y otras más que están ahí para diferentes padecimientos. Entonces, pues, puede entrar para tener la fórmula del día y quiero puede enviársela a alguien el sistema lo permite alguien que no tenga fórmula o bien puede adquirir la fórmula que usted necesite directamente en la tienda en línea y la recibe sin costo de envío directamente hasta su casa cualquier parte del país sin costo. Bueno, no cuesta el envío. La página es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx 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 Bueno, también puede usted comunicarse a través de las redes sociales Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel Facebook el ángel de tu salud México ¿Sí? Fácil de comunicarnos. Bueno, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores Centro de Asesoría Herbularia en la avenida México Tenochtitlan México Tenochtitlan antes Puente de Alvarado en el número 42 segundo piso despacho 204 Colonia Tabacalera justo a un costado del Museo de San Carlos 2-3 calles del Metro Hidalgo Metro Revolución Estamos en el número telefónico para llamar 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 Línea de Ayuda 59 59 50 55 57 64 59 50 El horario es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde de lunes a sábado Bien Tienda Ciudad de México en la Merced cerca de la Iglesia de la Soledad de reciente apertura Le doy la dirección calle Soledad número 81 letra D Colonia Merced Centro entre la avenida Anillos de Circunvalación y calle Limón a media cuadra de la Iglesia de la Soledad Anotamos el número telefónico para más informes 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 Abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde Metro que queda cerca Candelaria Ahora en Tlalnepantla Centro de Asesoría Herbularia en Tlalnepantla Estado de México Calle Zaguatlán número 224 primer piso a media cuadra del Mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Aminio Carranza y a una cuadra de Bodega Horrera en Tlalnepantla no se lo olvide el teléfono para informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 Ahora en Cuautitlán Cuautitlán Estado de México también la ubicación es Mariano Escobedo número 209 Colón y el Huerto Mariano Escobedo número 209 Colón y el Huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán teléfono teléfono lo anotamos 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 en Cuautitlán de Romero Rubio Estado de México Continuamos vamos a elaborar ya nuestra formulación fórmula para mala circulación para una circulación sanguínea deficiente ya ven que los síntomas ocurren principalmente en los brazos y las piernas que incluye punzadas picazón dolor también hay dolor calor o frío en el área piel fría seca o escamosa comezón en las piernas puede haber manchas rojas en las piernas también presencia de pequeños vasos o a veces párises tobillos y pies hinchados coloración pálida o azulada en las zonas donde está la mala circulación donde está presente calambres en las piernas sensación de hormigueo pinchazos o adormecimiento en las piernas bueno incluso hasta no hay vellos en las piernas y se agrietan los talones la mala circulación puede provocar agrietamiento de los talones hagamos la fórmula vamos anotando utilizamos betabel raíz retamón t seri magnolia de huerto cena vaina ahuehuete nuevamente betabel raíz retamón t seri magnolia de huerto cena vaina ahuehuete bien mezclamos las plantas juntas ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento se pueden hacer compresas también para cuando hay dolor inflamación molestia se pueden hacer pediluvios que es meter los pies ya saben preparando un poco de té por separado en una tinita en una palangana se meten los pies dando caliente el té pero sin sin quemar y con esto pues tenemos el beneficio de una buena circulación que se active bueno ahora con cápsulas vamos a hacer el tratamiento complementario histidina histidina con calcio orgánico fosfatidil colina shiitake taurina nuevamente histidina con calcio orgánico fosfatidil colina shiitake taurina bueno de esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional que es coayuvante de la fórmula o sea ayuda a la fórmula bastante pero también nos sirve para el sistema inmune para tener más más defensas más resistencia si entonces utilizamos el elixir con malungay el elixir malungay clave 1813 clave 1813 se toma un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día antes de antes de acostarse y a levantarse dos veces al día diariamente y ya vamos fortaleciendo y eficientando la buena circulación sanguínea vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos a contestar vamos a hacer fórmulas para las personas que nos salen via telefónica así es de que vamos a iniciar buenos días con quien hablo yo este margarito bueno margarito adelante te escucho este pues yo yo como le dije la la secretaria que yo padezco de de mareo y y me se me empaña la vista para leer ya no puedo leer así bien leo pero con lupa entonces doctor yo necesito que usted me mande un un tratamiento con gusto que más tiene luego para para caminar este se me engarrotan los pies como que tengo que descansarme en una subida en bajada no si en bajada camino bien pero en subida este yo me agito mucho mi mi corazón late mucho cuando trabajo también pero si trabajo doctor lo que pasa este entonces yo necesito una fórmula para mi padecimiento si con gusto también me padezco de la vesícula y este y del de mi cintura yo creo que el riñón porque me duele la cintura cuando trabajo cuando levanto pesado o cuando como así este guisado me duele la cintura o tomo refresco a veces el Pepsi me duele la cintura entonces casi el refresco yo no lo tomo entonces doctor necesito que me envíen el producto ahorita le doy le doy la dirección donde donde va a llegar y el número de donde me va a enviar si no te preocupes de eso doctor soy aquí de Tesonapa municipio de Tesonapa pero aquí en la serranía si allá llega no te preocupes que edad tienes tengo sesenta y cinco sesenta y cinco cuánto pesas cuántos kilos pesas sesenta y cuatro sesenta y cuatro bueno pues entonces voy a hacer tu formulación y te la dan para que ya verdad tu menota correctamente ya se inicie bueno entonces vamos a hacer la fórmula anotamos utilizamos Tesapoteco Raíz de India así se llama utilizamos también Chaya Azafrán también Cardamomo utilizamos Palo Brasil bueno entonces fue lo siguiente vamos a repetir Tesapoteco Raíz de India Chaya Azafrán Raíz Cardamomo Palo Brasil mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bueno vamos a utilizar suplementos utilizamos iscate utilizamos polen de flores aceite de semilla de uva también hongo linsi bueno menciono iscate raíz polen de flores aceite de semilla de uva hongo linsi estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días con quien hablo con Claudia González bueno Claudia adelante te escucho si es para tu mamá de acuerdo dame los datos que edad tiene tiene 64 años doctor 64 si doctor bueno peso 55 bueno esa estatura 145 aproximadamente doctor bien ahora dime que tiene que le sucede mire doctor tiene aproximadamente un mes que le dio este F en la cadera izquierda le salió solamente un poquito de roncha fue a una consulta y el doctor le mandó a ciclovir entonces no sabemos que ese le causó estreñimiento doctor desde ahí se estreñó y no ha podido hacer del baño días pasados hacían muy poquito pero ahorita si ya lleva unas 3 4 semanas que no ha hecho doctor bueno que otra cosa le practicaron un lavado con jabón pero no nada más a con muy poquito entonces hasta ahorita no ha hecho ya se siente muy mal siente náuseas entonces el doctor le mandó a hacer una radiografía que tiene muchas heces le mandó primebucina simeticona sí glucinol este la pulosa para el estreñimiento clolicina y ocina esas son inyectadas doctor pero se le está inyectando pero ya le provoca dolor de cabeza y mareo bien hay que darle algo natural vamos anotando que fórmula para que se regularice su función intestinal prontamente vamos anotando entonces utilizamos caña fístula para este caso caña fístula meloncillo ya llevamos dos plantas ¿verdad? utilizamos menta verde hoja de naranjo agrio utilizamos arcacil y una más contra hierba ahora sí vamos a mencionarlo caña fístula meloncillo menta verde hoja de naranjo agrio arcacil contra hierba bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora cápsulas utilizamos lo siguiente utilizamos azíbar albajaque glutamina y utilizamos levadura de cerveza azíbar albajaque glutamina levadura de cerveza utilizamos las cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estuvimos platicando acerca de la circulación sanguina hay que cuidarse porque igual ya vimos que está si está muy viscosa porque tiene componentes extraños ajenos a la función sanguínea pues se pone densa se pone espesa entonces la circulación pues es deficiente porque tiene que hacer mucho esfuerzo el corazón y bueno pues con tanto esfuerzo pues va a presentar alguna falla lo que hay que hacer es que se agilicen depurar limpiar quitar lo viscoso quitar colesterol grasas y demás para que entonces fluya oxigene nutra y nosotros nos sintamos igual muy activos muy ágiles muy frescos de lo contrario por la somnolencia todo eso cansancio bueno vamos a hacerlo ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía sinue muchas gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de unan aman sea humilde para admitir tus errores inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación de tu salud